Marquitos, ¿cómo va el estreno de este flamante Torino de nueva generación? Bien, bien, contento Pablo, la verdad que muy bien, muy bien, la verdad, buenos entrenamientos, estuvimos ahí metidos, falta que termine este, pero bueno, las sensaciones son buenas, el tiempo creo que salió rápido, así que bueno, conforme con lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Se alcanza a notar desde el puesto de manejo alguna diferencia con lo que era el Torino y este que es un prototipo diferente? Sí, alguna diferencia hay, por ahí en el tránsito de curva, en muchas curvas por ahí un poquito más estables, pero bueno, hay que seguir trabajando en tendencias más que en cosas del auto, me parece que tenemos un buen potencial, un buen techo, ojalá que podemos ir mejorando lo que queda el fin de semana y tener una buena final. Es un sábado distinto porque no hay clasificación y entonces uno en el entrenamiento trabaja básicamente para la carrera, no hay que pensar en esa vuelta rápida, ¿pudieron hacer algo en función de lo que podría establecerse como ritmo para la carrera del domingo? No, la verdad es que no mucho, por ahí sí se usa un poquito más de combustible para ver tendencias del auto más allá de la vuelta rápida, con combustible que eso siempre generalmente cambia lo que es el auto, pero no mucho, vueltas seguidas no porque no queremos cocinar todo, después nos toca una carrera muy larga de 35 vueltas y ya hacer dos vueltas seguidas acá en San Juan te condiciona mucho porque quemás todo, los frenos sufren un montón acá y hay que empezar a cuidarlo. Bueno, y del sorteo, ¿qué me podés decir? ¿Qué expectativas tenías y qué terminó sucediendo? No, muy mal, muy mal, creo que es una de las primeras veces que me va mal en un sorteo, pero bueno, ¿qué va a ser? Ya está, es el azar, es el azar, teníamos tres bolillas buenas y tres bolillas malas, agarré una de las malas, así que bueno, a intentar mañana recuperarnos con una buena carrera. Son 35 vueltas, hay dos ingresos a boxes, si el auto es competitivo, ¿da como para pensar en pelear por puestos importantes o no alcanza? No, obviamente hay que correr la carrera, hay un montón de cosas en juego, con el tema de las dos paradas, si sale un pescar, si no, si te favorece, si no te favorece, hay un montón de cosas que todavía están por verse mañana, creo que tenemos chances con este auto, creo que si hoy funcionamos como funcionamos mañana, me parece que tenemos una buena herramienta para avanzar.